Esta es la despella del WargCebertGames 2009, Guadalajara. Ya casi esta vacío, vean algunos jugadores que quedaron, aquí con el torneo del Guitar Hero. Aquí el Infinecton se fue, una camisa china. Y aquí, una chica chica. Están jugando acá hace rato el East Warg, mira ahí está. Y aquí todavía jugando, hasta alcanzan. Ya me canse los brazos, me han derrotado varios veces.